En la casona universitaria se desarrolló la primera edición de la Expo Letras, Libros y Poesía, enfocada a fomentar la lectura y reactivar los escenarios culturales, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y aforos permitidos. Las debidas felicitaciones por comenzar a generar este tipo de espacios en lo cual se pueda acercar el libro a las personas, especialmente a los jóvenes, para que puedan optimizar su tiempo en cosas útiles tan importantes como es la lectura. En el evento participaron varias editoriales, librerías e independientes, quienes presentaron al público una variada oferta de obras literarias para todo tipo de edades. Entre los expositores estuvo presente la librería Book Story Ecuador. Siempre ha sido llegar a nuestros clientes con libros de calidad en primer lugar, temas de cultura general, lo que tiene que ver con narrativa, lo que son clásicos, tenemos también lo que son obras juveniles, dentro de ellas algunos segmentos, dígase de ficción, novela romántica, novela histórica, también tenemos lo que es el segmento de libros infantiles, es decir, tenemos una gama de géneros dentro de lo que es nuestra librería. La Dirección de Cultura desarrollará la Expo Letras, Libros y Poesía cada mes. Andrés Novillo, gestor cultural del municipio de Loja, expresó que esta feria de libros es una oportunidad importante para mejorar los conocimientos en todas las ramas y cultura general. Vamos a tener ediciones cada mes brindando, digamos así, una cabida para que en un futuro posible pueda existir una feria de libros en Loja, que no existe una generación de lectores que nazca desde aquí de Loja y tratamos de crear ese nicho, esa cabida para todos aquellos que disfrutan de la literatura y de todas las artes. invitamos a la ciudadanía a que asiste el día de hoy y estará expuesto este arte hasta las 7 de la noche. Los participantes señalan que mediante la lectura se puede incorporar nuevos conocimientos en el alma y en la mente de las personas. El evento se cumplió de 10 de la mañana a 18 horas. Con cámaras de Armando Gángula, informó para Sur Noticias Paulina Pucha.